Bueno, seguimos compasiendo a la chica, ¿cómo que dice el piano? No existe fama, dinero o placer que se compara con lo más bello y hermoso de la mujer. Mi amor es pobre, no tiene casa ni dinero. Camina por las calles del corazón tuyo, pidiendo como un limosné, ámame, por favor, ábreme el corazón. No ve que me mata el silencio mientras caía, no sé cómo pedirte más que no te vayas. Si tú me has visto, cerquita del corazón tuyo, es porque a tu lado me destruyó. Una casita pa' vivirla, mientras poco a poco sufrí y me destruyó. Amarte a ti es mi pasatiempo, y el tuyo es irte como el viento. Ignorando mis sentimientos, mientras yo muriendo, quedo en la nada. Hice promesas, yo mismo me curé a olvidar, y no tuve fuerzas, ay no, no, solo las tengo para amar. Amarte a ti es mi pasatiempo, y no, no, si tú me has visto, cerquita del corazón tuyo. Es porque a tu lado construyó Una casita pa' vivirla Mientras poco a poco sufrí y me destruyó Amarte a ti es mi pasatiempo Y el tuyo es irte como el viento Ignorando mis sentimientos Mientras yo muriendo Quedo en la nada Ya tengo débil el corazón Un día al menos Los ojos llenos de lágrimas Ay amor Y te dije que me regalo para lo profundo Baja, baja Y africado a mí Y mambo viene Y mambo va Si tú me has visto Cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyó Una casita pa' vivirla Mientras poco a poco sufrí y me destruyó Amarte a ti es mi pasatiempo Y el tuyo es irte como el viento Ignorando mis sentimientos Mientras yo muriendo Que en la nada Que en la nada Hay amor Amarte a ti es mi pasatiempo Y en el camino de Dios No existen casualidades Dios permite que tú cargas Para luego levantarte y bendecirte viejo La cocina muchachos César Bejarán César Bejarán Sabor Fresita 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 Vamos a ver si se lo saben